Petare es la barriada pobre más grande de Venezuela. Catiusca Camargo y sus tres hermanos crecieron aquí entre pobreza extrema y montañas de basura hasta que ella decidió cambiar el rostro de su hogar. Armada con una simple escoba y convenciendo a vecinos separados por diferencias políticas, comenzó a erradicar de a poco los vertederos de basura que dominaban la zona. No fue un camino fácil porque obviamente quizás yo, en mi deseo de cambiar las cosas de manera constructiva, le estaba dañando la dinámica a una cantidad de personas que no estaban acostumbradas a vivir como yo soñaba. Yo soñaba en vivir mejor. Estas personas estaban acostumbradas a vivir en caos y eso me generó represaria. La casa de mi mamá fue agredida, quemada por fuera, basura, amenazas de muerte. A pesar de ello, continuó junto con sus hermanos la labor de sacar la basura que la lluvia arrastraba cada año. Las fallas en la recolección y disposición de desechos de toda Venezuela son un grave problema ambiental que se acentúa en zonas como esta. Me imagino que no vienen porque no tienen el interés en ayudar a las comunidades. Sencillamente están ahorita ocupados en los problemas políticos, que ciertamente es algo importante, pero creo que más importantes son las comunidades, las personas de los sectores populares. Después convertida en administradora y maestra repostera, en 2017 decidió dar un paso más. Se unió a la ONG Haciendo Ciudad, que promueve el rescate de espacios en los que luego se plasman murales. El arte siempre ha sido elitista, siempre ha sido por una élite. Hoy queremos que el arte llegue a todos los sectores populares que podamos en el país, sobre todo en Petare, que es donde tenemos mayor incidencia, y que sea sostenible, que las personas vengan a un tour. Ayudada por familiares, vecinos y compañeros de la ONG, ha logrado erradicar unos 15 vertederos en Petare. Artistas como Dagor, Daos, Hugo Carrasco o Lediegue, entre otros, han apoyado esta labor con sus obras. Pero la crisis que asfixia al país ha frenado temporalmente la creación de nuevos grafitis por la dificultad para conseguir pintura. Eso no desanima a Katiuszka, quien no abandona su ideal. Que la gente vea que en el barrio no todo es malo. Pero, orgullosa, observa cómo su labor se ha replicado en otros sectores.